Esta noche en Zona G hablaremos sobre ¿Eres compatible sexualmente con tu pareja? Comenzamos. Este es el punto donde se encuentran tus deseos. Zona G, la sexualidad desde todas sus perspectivas, respuestas, terapias y conceptos con un solo fin, el placer. Zona G, con el Dr. Gilberto Martínez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar contigo transmitiendo desde el 91.5 de FM Zona 3. Pues bienvenido seas a otra emisión más de Zona G. Recuerda que todas las noches en punto de las 9 tienes una cita conmigo para hablar de lo más importante que tenemos en nuestra vida, que es la salud y nuestra sexualidad. Todo lo que está alrededor de nuestra energía, la energía más fuerte, más poderosa, más contundente, es precisamente la energía que tenemos nosotros en nuestra sexualidad. Así es que me da mucho gusto estar detrás de estos micrófonos para hablar de un tema que es muy, muy importante. Sin duda alguna te interesará saber acerca de cómo saber si eres compatible sexualmente con tu pareja. Así es que pues yo te invito a que me acompañes esta noche y pues te hagas presente a través de nuestras distintas formas de comunicación, externándonos tus comentarios, tus opiniones, tus dudas. Así es que bueno, pues como todas las noches agradezco a todo este equipo que hace posible el programa, a Karen Escamilla en la producción, a Ignacio Valdivia en los controles técnicos. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y nuestras líneas telefónicas aquí en cabina son el 3122-4200-3122-4266. El WhatsApp 3318-807641 para que nos mandes un mensaje vía de texto y nos hagas llegar pues lo que piensas respecto al tema del día de hoy. Bien, pues la compatibilidad sexual, las diferencias en la vida sexual de una pareja pueden desviar la relación de una vida plena, de una vida sana, de una vida armoniosa, pero sobre todo de una vida satisfactoria. Me gusta como tú me amas, se ha afirmado esta frase dulcemente a través de canciones en donde se habla desnudos tú y yo en mi habitación, la luz apagada, tu aliento en mi aliento, ¡ay qué amor! Suena sexy esa canción también, pero nada sabemos de quién hizo esa canción y tal vez ella se sorprendería que su amante con algunas quejas o sugerencias hubiera hecho para mejorar el encuentro íntimo. Todas las parejas, todas, experimentamos diferentes gustos, deseos, preferencias, ritmos en la frecuencia para tener sexo que a veces crea un cierto tipo de insatisfacción. Las actitudes demandantes y perfeccionistas, fíjense bien lo que acabo de mencionar, las actitudes demandantes y perfeccionistas, pues algunas veces generan problemas en la vida sexual de una pareja. Por el contrario, hay quienes logran resolver estos problemas de manera creativa y crecen juntos. ¿Cómo? ¿Cómo van a crecer juntos? A través de tener una base muy fuerte de afecto, empatía, comprensión, sensibilidad y madurez. Muchas veces se nos enseña, se nos dice, se nos forza a aprender el amor, pues que tiene que haber comunicación, que tiene que haber toda una serie de valores sociales dentro de la entrega amorosa. Pero fíjense que lo que estamos hablando aquí para ser compatibles es que nos caigamos bien. Una pareja es compatible con la otra cuando se caen bien, cuando ese vínculo no es estático, sino a través de un crecimiento constante de entrega y de decisión de aprender uno del otro qué significa el camino de recorrerlo juntos. O sea, una pareja, para decirlo en forma muy sencilla y muy concreta, es nuestro compañero de viaje. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros crear las condiciones necesarias, las condiciones idóneas para caminar con nuestro compañero de viaje? Bueno, pues definitivamente aprendiendo a través de estos elementos que acabo de mencionar, que es afecto, empatía, comprensión, sensibilidad y madurez. Todas las parejas a lo largo de su proceso de desarrollo, nacimiento de la pareja, proceso, crecimiento y madurez, llegan precisamente a obtener mayor conciencia de lo que significa la vida en pareja. Podemos ver una pareja que acaba de formarse, que tiene hijos pequeños y pareciera ser que se le viene el mundo encima o que todas las parejas que son sus amigos y que están en la misma etapa del ciclo vital tienen los mismos problemas llegando a la conclusión de que el matrimonio es difícil, de que las mujeres piensan de una manera, de que los hombres son de otra. Bueno, estamos hablando de una pareja que tiene que ir caminando, que tiene que ir pasando por diferentes estadios, etapas, años de crecimiento, de sensibilidad, de comprensión para llegar a madurar ese conocimiento que los lleve a tener mayor conciencia de lo que significa la decisión, porque eso es una decisión de vivir en pareja. Hay algunas personas que no logran este conocimiento, no logran tener esta conciencia, pero bueno, para eso existe también profesionales que ayudamos en el camino, en el recorrido a que las parejas puedan vivir de la mejor manera y de una manera más satisfactoria, más plena y sobre todo que su afecto pueda ser también compatible con su actividad sexual. ¿Somos compatibles? Esa es una buena pregunta. Existen parejas, como le mencionaba, que pueden ser incompatibles en el día a día. Les cuesta llegar a acuerdos, les cuesta trabajo, puedes llegar a acuerdos, el manejo del dinero no se ponen de acuerdo, en la elección de las amistades, en la educación de los hijos, qué hacer los fines de semana o incluso qué van a comer. Sin embargo, puede ser bastante compatible o pueden ser muy compatibles en la recámara. Y digo la recámara porque, bueno, usualmente es un artilugio que se ha hecho para descansar, la cama, para descansar y para tener encuentros eróticos. Entonces, hay parejas que pueden ser incompatibles en el día a día, pero pueden ser bastante compatibles en la recámara. Hay parejas, por otro lado, que siguen juntas solo porque suelen terminar una noche de placer satisfactoriamente exhaustos y despertarse, mirándose a los ojos con una sonrisa cómplice que puede borrar por unas horas lo mal que se llevaron el día anterior. Bueno, sin embargo, nuestra experiencia nos hace ver como terapeutas que la relación que se basa en la atracción solo de una parte de la persona, en este caso estamos hablando de lo sexual, y no a la persona completa, que no se caigan bien, que no lleguen a acuerdos en otras áreas, etcétera, etcétera, está condenada al fracaso, a la extinción. Bueno, pero ¿cómo pudiéramos nosotros definir la compatibilidad? Vamos a nuestra primera pausa comercial y lo seguiremos analizando. Yo antes le quiero hacer una pregunta para usted. ¿Qué significa compatibilidad sexual? ¿A qué le suena? ¿Qué le llama? ¿Qué cree usted que debe de haber en una pareja para que sean compatibles sexualmente? Porque como decimos, habrá parejas que puedan ser incompatibles en la vida diaria, pero compatibles en lo sexual, en la recámara. ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina? Denos su definición de compatibilidad y enriquezcamos esta emisión de Zona G a través de sus comentarios y sus opiniones, que nos puede llamar al 3122-4200-3122-4266. También nos puede mandar un mensaje de texto al WhatsApp 3318-80-7641. Vamos a una breve pausa comercial y continuamos. Bien, continuamos aquí en Zona G hablando sobre compatibilidad sexual. ¿Es cierto que los opuestos se atraen? ¿Nuestra pareja tiene que tener mucho en común con nosotros? ¿Tenemos que estar del mismo bando siempre para funcionar? ¿Esto puede afectar la sintonía de una pareja en la cama? ¿La compatibilidad en el sexo y el amor es algo predestinado o es algo que se crea? ¿Usted qué piensa? Llámeme y hágame saber su comentario, su opinión. Recuerde, es importante todo lo que usted también piensa porque aquí estamos para aprender de ida y de vuelta. Como concepto, le mencionaba antes de irnos al corte, podemos manejar a la compatibilidad sexual como la armonía o lo podemos entender como la armonía, acuerdo, entendimiento de los caracteres, de las personalidades, de los ideales, de los estilos de vida entre los miembros de una pareja a nivel sexual. La incompatibilidad es la ausencia o carencia de lo anterior. Lo voy a volver a repetir. La compatibilidad sexual es la armonía, acuerdo, entendimiento de los caracteres, personalidades, ideales y estilos de vida entre los miembros de una pareja a nivel sexual. Y la incompatibilidad sexual, pues, vendría a ser la ausencia o carencia de lo que anteriormente mencioné. En el área sexual, podemos evaluar la compatibilidad de las personas mediante sus creencias acerca de la sexualidad, capacidad de disfrute y habilidad para expresar su afecto. Ese es como un área importante de evaluación, ya que mucho tiene que ver nuestras creencias respecto a la sexualidad para que podamos tener, sintonizar, embonar en esta compatibilidad con nuestras parejas. Para algunas parejas, por ejemplo, es posible vivir en armonía, aunque sean incompatibles sexualmente y todo depende de la importancia que ambos le den a esta área de sus vidas. Hay parejas que no le dan tanta prioridad a la parte erótica, a la parte sexual y le dan mayor importancia a otras áreas. Entonces, se tratará en ese caso de un asunto de compensación. La pareja renuncia a una vida sexual satisfactoria a cambio de otros beneficios. Por ejemplo, él puede ser un excelente padre, honrado, trabajador, alegre y un marido fiel. Ella puede ser una buena madre, muy cuidadosa en la educación de los hijos, una buena amiga, muy responsable y una profesional destacada. Entonces, si ambos miembros de la pareja valoran estas variables y la balanza se inclina para lo positivo, la pareja puede sobrevivir sin sexo pleno. Así es. Entonces, podemos decir que para algunas parejas sí es posible vivir en armonía, aunque sean incompatibles sexualmente. Bien. En el Kama Sutra, uno de los textos más antiguos acerca del comportamiento sexual, destaca un punto importante, relevante. Para obtener el placer no importa, por ejemplo, el tamaño del pene, sino lo importante es que entre una pareja exista compatibilidad sexual. Es decir, que en la Kama estas dos personas consigan entenderse y complacerse mutuamente. Sí, fíjense qué interesante, porque el Kama Sutra muchas veces entendemos como un libro, inclusive nada más de posiciones sexuales, pero el Kama Sutra, si dividimos el origen de su palabra, Kama Sutra, Sutra, los Sutras del Kama, tiene que ver con las enseñanzas del amor y del placer. Cosa que en nuestra cultura occidental no hemos tenido ni hemos visto de manera importante y relevante estas enseñanzas desde que éramos pequeños. Nos cuesta trabajo todavía hablar de sexualidad. Las parejas tienen dificultades en expresar sus necesidades, gustos o disgustos sexuales y por lo tanto sigue existiendo este ambiente de mito, de tabú, oscurecido, y oscurecido literalmente porque apagan la luz para tener relaciones sexuales y entonces su vida sexual se ve empobrecida porque no hay también un conocimiento previo que les haya llevado a tener este panorama más amplio, a tener marcos de referencia en donde su erotismo crezca, donde su erotismo pueda profundizarse de una manera mucho más efectiva y satisfactoria. Pero vamos a ver cómo saber si hay compatibilidad sexual en una pareja. Miren, el primer punto es los conceptos que tenemos acerca del sexo. Ese concepto que nosotros tenemos acerca de lo que es el sexo está influido por nuestra religión, nuestros valores, educación, educación familiar que previamente adquirimos desde que éramos pequeños e incluso cómo el tema era manejado por nuestros padres. Todo esto puede influir en nuestro comportamiento ante el concepto que tengamos del sexo, lo que nos llevará a asumir determinadas actitudes ante un encuentro sexual y esto formará parte de nuestra personalidad en este ámbito. Tener conceptos similares entonces o estar abierto a escuchar las opiniones del otro en esta materia es fundamental para garantizar las sintonías y las compatibilidades sexuales. Fíjense que esto es importante, es muy interesante. Muchas parejas creen que ir a terapia nada más es para locos o yo estoy bien, ve tú. No, 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 nada más alejado de eso porque hay muchas formas en las cuales trabajamos los terapeutas en una sesión terapéutica tanto a nivel individual como a nivel de pareja. En mi caso como terapeuta tanto a nivel individual como de pareja. Muchas veces invito, promuevo un ambiente de confianza para que la pareja pueda externar sus conceptos respecto a lo que es el sexo y que esté abierto a escuchar las opiniones de su pareja en esa materia. A la hora de estar platicando, a la hora de estar conversando, también estamos reflexionando sobre quién nos enseñó dicho concepto, de dónde vienen tales afirmaciones o de dónde vienen también tales represiones. Y en muchos casos puedo yo decir que la respuesta es en mi casa no se hablaba de sexo. En mi casa eso nunca se tocó ni se vio de una manera sana, saludable. Pues mi mamá y mi papá nunca me platicaron nada. Mi padre fue muy parco en ese sentido y nunca habló de sexo conmigo. Mi mamá, uy doctor, olvídese. Mi mamá era muy pegada a la religión. Y qué esperanzas que habláramos de esa materia tan importante y vital en la vida. Entonces la pareja a la hora de estar externando lo que piensa y lo que siente, pues va también creando este modelo para sintonizar y verse de otra manera. Y bueno, pues es que a ti también te dijeron muchas mentiras y muchas cosas que no eran ciertas como me dijeron a mí. Entonces los dos se ven como víctimas también de una desinformación o de una información errónea. Otro concepto, otro punto, no concepto, otro punto importante. Estamos hablando de los distintos niveles de interés y deseo sexual que pueden presentar las personas. Por ejemplo, pueden tener deseos sexuales compatibles que llevará claramente al entendimiento sexual y aunque en principio pueda parecer difícil, muchas parejas logran la sintonía en ese ámbito. Solo basta analizar su relación con el sexo y la forma de superar aquello que les puede generar algún tipo de problema o de molestia. Muchas veces lo que sucede es que hay personas que les gusta tener relaciones sexuales en la noche y su pareja le gusta tener relaciones sexuales en la mañana y entonces ahí vemos que hay una incompatibilidad en cuanto al deseo sexual o al interés sexual. Pero esto se puede ir analizando y se puede ir también complementando a través de la empatía que hay en la pareja, la comprensión y la flexibilidad como claves de éxito. Recordemos que la relación de pareja no solamente es nos emparejamos y se acabó y nos apareamos como podamos entenderlo, sino hay que trabajar en la relación de pareja. Es un mundo maravilloso, es un mundo fabuloso, pero hay que trabajar para entender más de lo que significa este acoplamiento y esta compatibilidad sexual. Si esto no se resuelve, entonces hay que ir a los problemas de raíz. Y de estos vamos a seguir hablando, no sin antes invitarlos a que me hablen, me hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones respecto a qué cree usted, cuáles son ustedes que sean los ingredientes necesarios y suficientes para que en una pareja haya una compatibilidad sexual adecuada. 3122-4200 y 3122-4266, nuestras líneas telefónicas en cabina y nuestro WhatsApp 3318-80-7641. Vamos a un corte comercial, está usted en Zona G. Seguimos hablando aquí en Zona G sobre el tema de la compatibilidad sexual. Siendo un tema muy subjetivo, bueno, pues es necesario para el buen funcionamiento y convivencia de la pareja. En lo cual, pues hay que estar de acuerdo en ciertos puntos, a pesar de ser diferente cada miembro de la pareja, el hecho de que tengan gustos compatibles muchas veces es difícil, pero las personas tienden a confundir esto con que para ser felices es necesario estar con alguien igual a nosotros. Hay veces que no es igual a nosotros y en eso trae también una gran atracción, el que podamos ver en alguien diferente esa atracción que nos hizo escoger esa persona por sobre todas las demás, aquella amiga que tuvimos, aquella compañera que tuvimos en el kinder, en la primaria o en la secundaria o en la prepa. Bueno, éramos tan iguales que pudimos llegar a ser grandes amigos, pero nos casamos con alguien que tiene diferencias y en ese sentido, pues recordemos que los polos opuestos se atraen. Entonces tenemos que trabajar en que precisamente cómo nos vamos a poner de acuerdo en estos gustos diferentes que puedan ser compatibles y que las diferencias del otro puedan complementar nuestro ser. Bueno, pues tenemos participación del público, gracias, gracias por comunicarse y no dejarme solo esta noche. Terminación 3857 dice, hola buenas noches, la compatibilidad para mí, creo que deberíamos ser más afines como pareja, puesto que son más horas que nos vemos y nos soportamos que ser afines en la sexualidad, porque no hay coito que dure tres horas o un domingo entero. Si tu ser no es valorado, quiero entender que no puedo pensar que solo valga por un momento de placer, porque la persona con la que vives tiene que ser afín, como un tornillo y la tuerca, y en los sentimientos tienen que embonar. Muchas gracias, amiga radioescucha, definitivamente me quedó clarísimo lo de tornillo y la tuerca, es evidente, es gráficamente entendible, y definitivamente que sí, estoy totalmente de acuerdo. No solamente esto tiene que ver con el asunto de la sexualidad, sino que también tiene que ver en cómo se tratan, cómo se llevan en otras áreas de la vida. Esa es uno de los asuntos importantísimos para que nosotros podamos resolver problemas a través de nuestra relación afectiva, desarrollando una empatía suficiente, una comprensión, una sensibilidad, una flexibilidad. Porque luego tenemos tantos mitos dentro de la cabeza, que esos son los que verdaderamente nos hacen sufrir. Como por ejemplo, el hecho de que los hombres son iguales, todas las mujeres piensan lo mismo, y entonces como les platicé a mis amigos mis problemas, y ellos también piensan lo mismo que yo, entonces me doy cuenta que me tocó una de esas mujeres que es igual a todas las demás. Y no es cierto, no es cierto, pongámonos a pensar un poquito más, pero con la cabeza. Seamos inteligentes sexualmente hablando, y amorosamente también, tenemos que ser amorosamente inteligentes. Estamos viviendo y compartiendo nuestra vida con una persona que es distinta a nosotros. ¿Cuáles son estos mitos y estos raíces de la incompatibilidad? Bueno, pues son todas estas creencias que contribuyen a que se vaya dando. Por ejemplo, que los hombres deben tomar la iniciativa desde el principio hasta el final, que la mujer que toma la iniciativa es una mujer libertina. Todos los hombres deben de saber de sexo, por ejemplo, saber cómo estimular a su pareja sin preguntar nada. Ahí vemos que es un mito del tamaño del mundo, y es uno de los errores que más frecuentemente caemos los hombres, el sentirnos sabelotodos o los supermachos. El hombre tiene que renunciar a su arrogancia para poder tener la suficiente humildad y estar atento a los mensajes que le va a proporcionar su pareja. Si estoy hablando de una pareja hombre-mujer, el hombre tiene que estar atento a los mensajes que su pareja, que la mujer le va a decir por aquí, por allá. ¿Por qué? No porque la mujer tenga más experiencia o porque se haya acostado con toda la tropa o con toda la cuadra, sino porque la mujer sabe cuáles son las sensaciones y los puntos importantes dentro de su cuerpo. Entonces el hombre no tiene por qué saber cómo estimular a una mujer o a su pareja de buenas a primeras nada más por el simple hecho de ser hombre. Otra creencia es que un hombre que no es buen amante no es un hombre o no es un buen hombre. Vamos a ver que eso también se va desenvolviendo, se va aprendiendo, se va descubriendo, se va expresando, se va transformando. Entonces un hombre también se puede transformar en un buen amante. Problemas de disfunción sexual que aquejan a la pareja y que lo hemos hablado en muchísimas emisiones de Zona G y lo seguiremos hablando. Tanto la pérdida del deseo, deseo sexual hipoactivo, deseo sexual inhibido, el sexo perezoso, esa flojera que dan para las ganas o que no tienen ganas para erotizarse y tener relaciones sexuales, etcétera, etcétera. El hecho de que alguno no se sienta satisfecho o satisfecha pueda generar una actitud de crítica y desvalorización hacia su pareja. También ese puede ser otro factor que cause miedo y el miedo es uno de los principales enemigos del amor. Entonces el hecho de que alguno no se sienta satisfecho pues puede tener miedo de que su pareja le vaya a generar esta crítica o esta desvalorización importante. Somos incompatibles, pero ¿de qué tipo? La incompatibilidad sexual temporal, por ejemplo, significa que los miembros de la pareja tienen distintos momentos de deseo uno hacia el otro. Por ejemplo, él amanece todas las mañanas con una muy buena erección y con deseos de tener un encuentro íntimo. Sin embargo, ella detesta que la despierten por las mañanas y cuando él se acerca lo rechaza. Él se va a trabajar molesto y cuando regresa por la noche agotado, después de un día pesado, lo único que quiere es ducharse e ir a dormir. En este momento, ella se acerca a él seductoramente, a lo que no responde, causándole a ella gran malestar. Y esto muchas veces se ve en las parejas por no hablar. Es muy importante el que nosotros podamos hablar. A veces la disminución o pérdida del interés sexual se debe a factores que pueden corregirse en pareja. No digo simple y sencillamente hablando, porque no es tan fácil. Hemos sobrevalorado la comunicación. Tan simple que es hablar de los problemas. Bueno, pues es que hay veces que no son simples los problemas y no es simple hablar de los problemas. Pero hay que entender que podemos aprender a hablar de lo que nos gusta, de nuestra manera de ver el sexo, de lo que nos gustaría recibir en cada encuentro. Bien, la compatibilidad también se desarrolla a medida que la relación avanza. Y ambos miembros de la pareja se van, por así decirlo, como engranando, engarzando y compartiendo conceptos similares acerca del tema. Bien, vamos a tomar algunas llamadas de nuestro público. José Manuel nos habla y dice Pienso que se vale ser muy diferente en gustos y temperamento con la pareja. Pero donde se debe ser un complemento importante, atreverse, no tener prejuicios, y por qué no decirlo, una forma de mejorar la relación, resolver los problemas y de sacar tensiones, sin duda debe ser el sexo. Y eso se logra, sin duda, interesándose en conocer a la pareja qué le gusta, qué le excita, qué le motiva, a qué le tiene miedo. Saludos. Efectivamente, José Manuel, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que interesarnos en conocer a nuestra pareja y no solamente estar tocando todos estos mitos, creencias, ideas de lo que nos han dicho que son las mujeres o los hombres. Y entonces, a la hora de estar frente a nuestra pareja en una relación íntima, erótica, amorosa, pues definitivamente no estamos en el momento presente con la persona que amamos. Andamos con nuestro pensamiento en otro lado. Gracias por tu llamada. Te agradezco tu participación aquí en Zona G. 73.60 Dice, yo tengo una amiga, yo tengo una amiga con la que en la cama es fabuloso, pero me cae gorda en todo lo demás, pero siento que ya se me hizo adicción al sexo y no puedo dejar de verla. Bueno, estamos hablando aquí de una situación de amistad. No hay un proyecto de vida, no hay similitud en sus maneras de ver, de sentir, de expresar, más sin embargo, si hay una compatibilidad sexual en donde pues ustedes están llegando a un acuerdo que es nada más tener erotismo, relaciones sexuales y no elaborar un proyecto. Esto es importante también analizarlo en la responsabilidad que nosotros podemos encontrar porque muchas veces las personas encuentran a una pareja donde tienen una extraordinaria relación sexual, se echan unas despeinadas gloriosas, tremendas, tremebundas y entonces dicen pues así con esta persona me quiero casar y quiero vivir mi vida para siempre porque así como funcionamos en el sexo vamos a funcionar en todas partes y hay veces que no sucede así. Puede ser que sí encuentren esa sintonía sexual que no necesariamente tiene que llevarlos a la sintonía en todas las demás áreas y es una responsabilidad entender y saber qué acuerdos están tomando para que no vaya a haber ni sorpresas ni falsas expectativas pero sobre todo errores a la hora de elegir una relación de pareja. Vamos a nuestra última pausa comercial 3122-4200-3122-4266 nuestras líneas telefónicas en cabina y nuestro WhatsApp 3318-807641 vamos a un corte y regresamos. Bien, estamos en la recta final de nuestro programa el día de hoy hablando sobre la compatibilidad sexual y bueno pues la compatibilidad sexual es algo que se hace no que se encuentra no podemos andar buscando a alguien a ver si somos compatibles sexualmente es algo que se hace y que si bien es cierto que nuestros gustos creencias y formas de ser influyen en que tan bien nos llevaremos o no con la otra persona no son marcas definitivas para predecir si la relación funcionará o no y como lo mencionaba hace un momento hace un instante así como los opuestos se atraen los similares también también lo hacen y es bonito tener a alguien que nos muestre cosas diferentes y nos enseñe sus puntos de vista como es igual de agradable compartir con alguien nuestras formas de pensar y de vivir como nos decía nuestra amiga radioescucha claro que si influye por supuesto que la vida en la pareja no solamente es el momento que estamos en el recinto erótico que puede ser la recámara que puede ser un momento muy especial muy sublime el secreto para alcanzar esa compatibilidad sexual es mantener un equilibrio entre nuestros gustos y diferencias con la otra persona no es cierto que pues muchas veces exageramos que los astros van a definir el perfil de nuestra pareja ideal somos nosotros mismos en conjunto con nuestro compañero o compañera los que hacemos aflorar una relación exitosa y compatible no siempre vamos a topar con alguien que se acomode perfectamente a nosotros en el sexo pero esto no vendría a ser una razón válida para desechar la oportunidad de vivir al lado de esa persona y vivir otras magníficas experiencias eso es lo que yo opino lo que yo pienso además la comunicación corporal es algo que se logra con el tiempo y la práctica la experiencia la madurez la compatibilidad en la cama no viene hecha sino que se aprende a descubrir bien tenemos participación del público anónimo dice yo creo que a medida que nos comprendemos nos sentimos comprendidos y nos atendemos hay mayor compatibilidad sexual hablo por mí pues cuando me siento comprendida atendida y consolada es mejor mi aceptación hacia esa parte y en ocasiones sé que mi esposo me necesita y me esfuerzo por agradarlo muchas gracias muchas gracias a nuestra amiga que nos acaba de externar su comentario dice Jorge nos habla dice hola buenas noches bonito programa soy Jorge por experiencia yo opino que si ocupamos de un terapeuta inclusive si hay comunicación buena o mala gracias Jorge por tu comentario hola buenas noches dice para mí la compatibilidad es hacer el amor con alguien que de verdad amas bien muy bien esas son opiniones de nuestro público y bueno cuando no existe esta compatibilidad sexual yo decía que había que atender pues primero que hablar y si no pues atender los problemas de raíz una situación común es que al principio de la relación exista un sexo frecuente un sexo satisfactorio con mucha novedad bueno eso es normal en todas las relaciones que exista este tipo de sexo y a medida que avanza el mismo va disminuyendo hasta representar un problema para uno o ambos miembros de la pareja esto puede ocurrir por muchos factores la cantidad no necesariamente tiene que ver con la compatibilidad y la clave para determinar qué pasa es ahondar en la raíz del problema y definir qué puede estar causando la qué puede estar causando esta incompatibilidad o pérdida de interés de lo contrario pues va a ser muy difícil que encontremos una solución entonces esta incompatibilidad se debe o puede deberse a muchos factores y veamos no necesariamente la cantidad de orgasmos en la que se busca o que una pareja busca para sentirse plena o satisfactoriamente sino es que el resultado del encuentro sexual sea un resultado agradable ameno un resultado satisfactorio para los miembros de la pareja bien Jesús nos habla dice buenas noches como me hubiera gustado que usted fuera mi maestro en la carrera de psicología Jesús Rodríguez todos mis respetos hombre Jesús qué bárbaro te agradezco mucho tu llamada mira que que sí he dado clases en varias escuelas de psicología en varias escuelas de medicina en el CUSH Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y he dado muchas conferencias tanto a estudiantes de psicología como allá ya este psicólogos que están en posgrado que están tomando alguna especialidad o algún posgrado pues me han invitado a ser profesor en varias ocasiones o a dar conferencias en ciertos foros simposiums o congresos entonces pues no pierdo la esperanza de que por ahí nos encontremos algún día y bueno pues si si en ese momento me reconoces y me saludas me va a dar muchísimo gusto conocerte y saludarte bien así pues estábamos hablando sobre los problemas de raíz es importante es importante tomarlo en serio si tú y tu pareja no se entienden si todo es una discusión y llegar a un acuerdo parece imposible es normal y es necesario que busquen la ayuda de un terapeuta pues definitivamente no es malo no 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 es pecado necesitar de alguien que los ayude y los oriente con el fin de entenderse mejor esto mismo ocurre con el sexo la compatibilidad sexual es un estado de armonía en la cama donde ambos se entienden y conectan y es tan importante como la relación fuera de ella por eso si se presentan problemas y no saben cómo solucionarlos lo mejor es acudir a un terapeuta que tenga también formación en sexualidad humana no bien pero cuando hay compatibilidad entonces decimos bueno pues si somos diferentes si los polos opuestos se atraen si es muy difícil encontrar una persona que piense igual a nosotros pues entonces cómo vamos a encontrar la compatibilidad bueno pues hay compatibilidad cuando las opiniones la educación en materia sexual son similares o al menos cada uno respeta y entiende el punto del otro eso es muy importante no necesariamente tenemos que haber vivido en la misma familia en la misma ciudad en la misma cultura o tener la misma religión sino que cada uno respete y entiende el punto de vista del otro cuando el deseo sexual es similar cuando ambos buscan complacerse mutuamente todo esto tiene que ver con la compatibilidad si cuando ambos buscan complacerse mutuamente durante sus relaciones sexuales hay compatibilidad cuando ambos se encuentran plenos con los resultados independientemente de la cantidad de orgasmos obtenidos como lo había mencionado anteriormente si el resultado es satisfactorio independiente de la cantidad de orgasmos cuando ambos desean explorar cosas similares en la intimidad eso también es bien importante que la pareja confíe en el otro para que deseen explorar deseen explorar cosas similares en la intimidad y entonces pues se atrevan ¿no? se atrevan pues a mejorar en ese ámbito que será siempre un estímulo para los dos formidable ¿no? hoy uno se le ocurre una cosa al otro se le ocurre otra vamos viendo a ver cómo le hacemos por arriba y por abajo el salto del tigre y bla 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 y bueno tantas cosas que son maravillosas cuando una pareja confía se la lleva bien se tiene confianza se caen bien pues entonces definitivamente pues el peso de o la importancia del sexo para los dos será o tendrá una relevancia similar dentro de la relación pues a grandes rasgos estas vendrían a ser las características de las parejas sexualmente compatibles entonces los problemas de compatibilidad sexual son más normales de lo que piensas por eso resulta importante resultar resulta importante intentar resolverlos cambios hormonales algún tipo de medicación y otros factores pueden influir en nuestro deseo sexual así es que lo más recomendable que yo te sugiero es que vayas con un especialista y que bueno atiendas esa parte que sin duda mejorará tu rendimiento y tu compatibilidad sexual muchas gracias por tu atención soy el doctor Gilberto Martínez te deseo que pases una muy buena noche gracias